Me conocí, me enamoré, me ilusioné No sé por qué, pero esta vez mi corazón no te lo robaste Te quiero bien, no sabes tú que no podría estar sin ti Por eso hoy que estás aquí voy a decirte Quiereme, sabes que te quiero Quiereme, que sin ti me muero Quiereme, porque ya no puedo vivir esta vida Si un día me faltarás tú Quiereme, sabes que te quiero Quiereme, que sin ti me muero Quiereme, porque ya no puedo vivir esta vida Si un día me faltarás tú Conocí, me enamoré, me ilusioné No sé por qué, pero esta vez mi corazón no te lo robaste Te quiero bien, no sabes tú que no podría estar sin ti Por eso hoy que estás aquí voy a decirte Quiereme, sabes que te quiero Quiereme, que sin ti me muero Quiereme, porque ya no puedo vivir esta vida Si un día me faltarás tú Quiereme, sabes que te quiero Quiereme, que sin ti me muero Quiereme, porque ya no puedo vivir esta vida Si un día me faltarás tú Quiereme, sabes que te quiero Quiereme, que sin ti me muero Quiereme, porque ya no puedo vivir esta vida Si un día me faltarás tú Quiereme, sabes que te quiero Quiereme, que sin ti me muero Quiereme, porque ya no puedo vivir esta vida Si un día me faltarás tú Quiereme